¡Ahhh! Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Roman de Lue2 y bueno pues yo no estoy muy acostumbrada a hacer este tipo de video vlogs, vale, ehhh... ¡Ahhh! 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 ¡Hola! ¡Hola guapa! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me llamo Meli De apellido Nex, ¿no? ¡Qué machista! ¡Soy machista! Papi, papi, papi chulo, papi pa... ¡Yaguano! Papi, papi, ven a mí, ven a mí, papi, papi... Caca, super cagada y una super cagadísima Eso es incierto Y lo digo... Y lo digo con todas las de la ley Con todas las palabras decir M-E-E-I-R-A ¡Mentira! Lo que quería deciros es que... Me ha llegado una cartita, ¿vale? De la network con la que estoy yo, ¿vale? Que se llama Divimovil La verdad es que... Bueno, dejaré en la descripción, ¿vale? Yo pañoles, ¿vale? O sea, no vale, ¿vale? Una bolsita, ¿vale? De la network, ¿vale? 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 Porque las vale que... ¿Vale que bueno, vale? No vale porque vale... Te vale de... No vale cuando sumo, vale... No vale... Eso vale pues no estaré, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué cosones es ahora? ¡Sí! ¡Eh! Sí, realmente... No, testigos de esta mano, pero... ¡Ay, qué bonito! ¿Por esto que hay? ¡Eh! Yo lo hago guapo, mi rima sí es fresca Esa camiseta que se la ha comprado en el Verska No sé lo que pasa porque me gusta el Hip Hop Eso es una camiseta o es que llevas ya un top, hermano Y mi rima sabes que ya te abandona El Lope lleva esa camiseta, no necesita silicona Esa camiseta que lo hago porque este ya se doblega Hermano, tiene unos cuenchitos ya de pega En esta mierda primo, no sabes que no hay quien me gane Yo me la compro en el Breska, pero él se la compraba en el GAME No pasa nada primo, yo aquí soy el mejor De fondo siempre vengo en la improvisación En esta mierda primo, sabes, te voy a ganar Habla de mis pezones, mira el tiempo a hablar Siempre, con todo el estilo, realmente a estos tres vengo siempre los fusilo Sabes que no sé que vengo y yo las flasho Ayer, hoy, a la noche tenemos una fiesta entre mi culo, tu choto Te quiero contar un secreto Que soy prostituta de lujo Aquí va a haber una de grazas ¿Cómo pueden decir estas chorradas? Espero que os haya gustado, por lo menos tanto como a mí Me encanta, está muy guay, está muy guay No sé, una cosa que espero volver a repetir Sí, 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 sí Un saludito y adiós, adiós Bueno, un whisky a dormir Así que no sé Bienvenido a mi canal, soy Javier de León Y el traje que tú esperas viene a ser esta canción Aunque rapeo como el culo, hasta ahí estamos de acuerdo Escúchame cantar y echarás de menos esto De algo estoy seguro y no pienso discutir Lo digo más que nada por si aún te quieres ir Este canal no ve hip hop, verás que no exagero Tengo el mismo blog que la vecina del tercero Oye, a ver, no me entiendas mal Mis videos son como el porno, lo importante está al final Con esto no digo que ahora cojas y te pires No soy tan rayado como el de... ¿Te ríes? Aquí tendrás un desvaríe del copón ¿Quién plays? ¿Risas? ¿Alguna canción? ¿Coro serás al soco flapo? ¡Nigga fuck up you know! ¡Eso tío está muy loco! Pero es el amo del balón ¿Que te está gustando el video? Venga hombre no me jodas Seguro que eso mismo es lo que le dices a todas Aunque agradezco likes, visitas y comentarios Como dice Bernie Simpson Eso sería legendario Pero volvamos a los videos el motivo de este tema FIFA, GTA, rollo, juegos creen Que lo mejor del canal está a la vuelta de la esquina ¿Lo encontrás en este video? Eso depende de la rima Es que dime, a ver como puedo rimar esto Nueve cosas que me tocan los cojones y una que me mola de... Ya te digo que pa' mi es un follón lo de la rima Me siento como la señora que se desorina Es más complicado esto de lo que parece Peor que el truco de los panes y los peces Pero hago mucho el tonto y tampoco pasa nada Más feo sería robar a las ancianas Aunque espero que la tontuna me lleve al estrellato Y salí por la tele con el dedo Este es mi rollo divertido un poco chorra Y creo que es el momento de pasar la gorra Espero que el canal no se vaya pique Me puedas ayudar, ¿cómo? Dándome un like Me despido ya señores Espero vernos pronto Bien sea por ahí o por aquí Haciendo el tonto Ponga abajo todas esas opiniones Que yo ya me voy Bendiciones y buenas noches A ver 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 A ver